El ex asesor de Vladimir Putin, hallado muerto el pasado noviembre en un hotel de Washington, falleció por un impacto violento en su cabeza, según forenses estadounidenses. Mikhail Essin, de 57 años, también tenía contundentes lesiones en el cuello, torso, brazos y piernas, añadieron. Hasta ahora los medios rusos atribuían su muerte a un paro cardíaco.